34 familias desalojadas en un hotel en Constitución que están reclamando una solución habitacional. Laura, adelante. Agustina, va a comenzar una conferencia de prensa porque estas familias ya no están solas, están acompañadas por organismos de defensa social, también por universitarios. Se ha plegado también aquí la CTA Capital, aquí estamos con Carlos Chile. ¿Cuál es el apoyo, Chile, aquí a las familias? ¿De qué manera? Primero que nada, nuestra solidaridad, hemos pasado con ello la noche acá para enfrentar. Primero que nada, denunciar la brutalidad policial. Yo recuerdo que hace muchos años, desde que fue el desalojo Ayacucho 132, la que fuera la casa de Raúl Alfonsín, donde la Policía Federal utilizó el grupo de asalto de elite en la ciudad de Buenos Aires, se cambiaron y comenzó a haber un tratamiento que no tenía que ver, que los desalojos tenían algún grado de humanidad, ¿no? De acuerdos, de conversar, de evitar la violencia extrema. Pero esto fue diferente. Claro, hay que decir que la metropolitana ha roto con esta tradición que se había instalado en los últimos años en la ciudad y que han utilizado acá fuerzas de elite, fuerzas con la cara tapada, con pasamontañas, vestido negro, con armas largas, que han roto puertas, que han apuntado a la familia, que han puesto a las familias contra el piso y que después los han obligado a salir de la casa y con lo puesto. Todos los bienes de la familia siguen adentro. Y después está... Esta es una barbaridad que seguramente le vamos a seguir dando tratamiento. Por el otro lado está el tema de la causa. Acá lo que hay es una fiscal que, primero que nada, la causa está maltratada porque hay un administrador que es infiel, ¿no? Por lo tanto, esto debería ser un juicio comercial entre el dueño de la propiedad y el administrador. En este medio uno se pregunta qué va a pasar con estas familias, con estas mujeres que tienen a sus chiquitos, sus bebitos en brazos y aquí hay algunas personas que vienen ya de la Defensoría. No, primero que nada, nosotros vamos por la nulidad, por la restitución del inmueble a la familia, porque las familias pagan alquiler y seguramente por el juicio político a la jueza votara que ha producido esta verdadera barbaridad. Gracias. La palabra de Carlos Chile, representante de la CTA Capital, entre otras organizaciones, este frente social que se ha apersonado aquí con estas familias, esta gran cantidad de mujeres, de chiquitos, más de 20 chicos, algunos bebitos. Hemos visto a lo largo de toda la mañana como algunos bebitos tomaban la teta de sus madres. Aquí, en plena calle, Avenida Brasil, 1800, entre Combate de los Pozos y Entre Ríos, plena Capital Federal. Gracias, Laura. Bueno, y este último, un dato importante, ¿no?, para tener en cuenta en esta causa que está abierta por el desalojo de estas personas y es que eran familias que ya vivían ahí y estaban pagando un alquiler. 1.100 pesos por mes. Exactamente. 20.